¡Suscríbete al canal! La presentación está en inglés, pero la verdad es que me siento más cómoda hablando en español. Si alguno tiene alguna duda, igualmente lo podemos contestar en inglés. Quizás algunas de las cuestiones que presentemos nosotros les sorprendan, porque la verdad que el mercado latinoamericano es muy distinto al desarrollo que tiene al europeo. Nosotros empezamos a desarrollar nuestras bolsas 100% biodegradables en el año 2009, siendo una de las primeras empresas en todo el país en hacer este trabajo. Incluso actualmente todavía utilizamos un biopolímero importado, ya que en Argentina no se está fabricando, no se produce ningún biopolímero. Acá ponemos algunos datos de las bolsas. Digamos que todas las bolsas son personalizables, se biodegradan en 120 días. Queríamos mostrarles igualmente que más allá de que todavía al mercado le falte desarrollarse, durante los últimos años hubo un gran crecimiento. Este es un gráfico sobre las ventas de nuestra empresa con la proyección del año que viene. Bueno, principalmente nuestros principales clientes son organismos gubernamentales, ya que todavía los comercios no tienen incorporado esta cuestión del uso de bolsas biodegradables, debido a que los costos son mayores que las bolsas de polietileno. Por eso el gobierno, digamos los organismos gubernamentales son los que más nos piden estas bolsas o las empresas cuando quieren hacer alguna campaña en particular sobre responsabilidad social corporativa o alguna otra campaña de marketing, digamos de publicidad. Bueno, no me voy a poner a hablar de todas las normativas que figuran en esta diapositiva, pero lo que queremos mostrar con esto es que durante los últimos años, principalmente los últimos 10 años, en el país se han aprobado distintas leyes y ordenanzas que van prohibiendo el uso de bolsas plásticas cada vez más. Aunque todavía falta, incluso hay leyes que se han aprobado y luego se han vetado por la dificultad que eso genera realmente en la práctica. Por los costos, por las costumbres de las personas, realmente es muy difícil la implementación del uso de bolsas bioplásticas, biodegradables en supermercados y comercios que usan muchas bolsas cada día. Sin embargo, igual creemos que vamos avanzando y vamos por un buen camino. Bueno, esta es información sacada de la Unión Europea, como ven abajo la fuente. Esto habla solamente de la producción de bioplástico, no del uso o la compra de los productos de bioplástico, porque acá quizás sorprende que el principal sea Asia, porque están hablando de la producción que hay en Tailandia, India y China. Como ven, en el 2018 se espera que Europa solamente mantenga el 8% de la producción de bioplásticos. Estos son algunos datos para que ustedes tengan idea para qué se usan principalmente los bioplásticos. El primer lugar, por lejos, es para productos de packaging, que es también a lo que nosotros nos dedicamos, principalmente bolsas. Y hay otros rubros que se usan significativamente menos. Por eso nosotros, digamos, estamos especializados en el tema de las biobolsas. Más allá de que nosotros también producimos, fabricamos bolsas reutilizables, que eso sí es un producto que en la Argentina se vende mucho más. Estas bolsas de tela no tejida, sí es un producto que está muy utilizado, que por lo menos hace que uno reutilice la bolsa y no esté usando siempre una bolsa de plástico nueva. Bueno, acá nosotros hablábamos de por qué es mejor usar bioplásticos en vez de plástico. Seguramente todos lo sepan, pero es importante por ahí recordarlo. No, principalmente porque el plástico es un derivado del petróleo, que es una fuente, digamos, agotable, que no se regenera, no es tan fácil de producir, digamos, como los bioplásticos. Además que la biodegradación, que, digamos, los plásticos comunes no lo tienen. Lo que se usa mucho en Argentina son las bolsas oxo-biodegradables, que la gente por ahí las confunde y piensa que eso es mucho mejor que el plástico, cuando en realidad no es tan así. Bueno, para hablar de nuestra participación en Transbio, nosotros fuimos invitados a participar por este tema de los bioplásticos y para estudiar el PHB para producir bioplásticos para bolsas o para packaging. Seguramente ya estuvieron hablando de esto. Yo no sé si quiero repetir de vuelta qué es el PHB. Digamos, finalmente nosotros, bueno, no logramos obtener el material para hacer las bolsas, así que quizás sobre eso puede hablar alguno de los otros disertantes hoy sobre el uso del PHB específicamente para film y para bolsas. Bueno, nos parecía importante, ya que por ahí nuestra participación fue más acotada que la de otros participantes, mostrarles cómo nos hizo crecer a nosotros nuestra participación en Transbio, que es, digamos, en distintos aspectos. Bueno, como ven acá es conocimiento, experiencia y competitividad, estándares de calidad internacionales, apertura mental. Bueno, conocer a nuestros compañeros del proyecto, nos presentó nuevos desafíos, nos puso en contacto con nuevas tecnologías y con profesionales de todo el mundo, que la verdad que es un mercado todavía muy poco desarrollado en Argentina, en casi toda Latinoamérica. Entonces, la verdad que estar en contacto con todas estas empresas para nosotros fue muy importante, es muy importante todavía. Bueno, no tenemos mucho más para decir. Nuestra idea es seguir profundizando nuestra incursión en los bioplásticos, principalmente en el rubro de packaging, porque es donde nosotros nos especializamos y apostamos a que en el futuro el mercado latinoamericano o sudamericano va a ir creciendo en este sentido. Y nada más, queríamos agradecerles a ustedes y principalmente a nuestros compañeros de Transbio por toda la ayuda, la paciencia y la experiencia que nos brindaron. Gracias. 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 Gracias.